Música Mis hermosuras, bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo un diseño en uñas cortas Y te voy a enseñar como poder alisar con gel semi permanente Un francés que ya saben Este tipo de diseños nunca pasa de moda Y siempre son combinables con todo Tanto con la ropa y las épocas del año Así que para comenzar voy a estar utilizando una base rosita Pero que se vea traslúcida Ya que este color simulará el tono de la uña natural Para posteriormente realizar el francés Voy a poner capitas ligeras cubriendo perfectamente Desde cutícula hasta punta Música Llevaré mi lámpara por 30 segundos Y es opcional, tú puedes dejarlo con una sola capa Si es que quieres que se vea más natural Pero yo opté por ponerle dos Para que se vea más rosita Así como la uña más viva Música Llevaré mi lámpara por 30 segundos Ahora sí La forma en que yo realizo el francés es de la siguiente manera Voy a traer mi gel blanco Y con la pura brochita le voy a ir dando la forma Es muy importante darle el grosor Según el tamaño de la uña Aquí como son uñas cortitas Entre más delgadito se ve más elegante Y más sutil Para hacer el francés más pronunciado con la sonrisa Traje mi liner Y más producto Para darle una mejor forma Música Me estoy saltando la uña del dedo anular Ya que aquí voy a hacer un diseño Así que pasamos a la siguiente Y de la misma manera Voy a hacerlo con la brocha Y después voy a delinear con mi liner Yo lo hago de esta manera Porque también lo podríamos hacer todo Con el puro liner Pero quieras o no El hacerlo con la brocha Si te ahorra algo de tiempo Como que así le puedes adelantar Un poco más al diseño Aquí está de nuevo Ve Voy jalando el producto Y voy dándole la forma de la sonrisa Llegando hasta anclas de tensión Música Música Gracias por ver el video. Y bueno en esta uña como te comenté voy a estar haciendo un diseño básico que va a ser como si fuera una ramita de hojas y voy a comenzar haciendo primero la estructura, ahí está y con menos producto voy a comenzar a sacar las hojas. Aquí ya hice la primera, voy a sacar una más gruesa de este lado, de primera hago el contorno y después comienzo a jalar el producto para que vaya quedando de esta manera. Aquí voy a hacer otra más pegada, ahora sí que las voy a estar acomodando donde creo que hagan falta y que se vean así como una guía. De este lado voy a hacer dos más pero que serán incompletas. Voy a llevar a mi lámpara y estaré aplicando mi brillo final. Vean como decoración opcional voy a estar utilizando cristal del número 5. Y también mis balines plateados. Recuerda que este tipo de decoraciones yo las adhiero con mi gel de construcción. Así que voy a traer mi liner y fíjate voy a poner una perlita de esta manera y ahí colocaré el cristal. Nada más voy a estar aplicando uno. Y ahora sí voy a tomar mis balines porque le voy a dar una forma como de media luna contorneando la mitad de la cutícula hacia la mitad de la uña. Voy a tomar más. Ahora sí que quiero que se vean como muchos balines en el mismo lado. Te recomiendo no tomarlos con tanto gel. Porque pues como todavía no están secos y este gel seca hasta que llevemos a la lámpara pues tenemos como el riesgo de que se nos comiencen a mover los balines. Pero pues bueno antes de llevar a la lámpara tenemos que checarlos muy bien para que no se hayan movido de más. Aquí voy a poner otros cuatro y pues sí con mucha paciencia porque luego sí es un poco complicado estarlos acomodando pero pues ahí van quedando. ¡Suscríbete al canal! Llevaré a mi lámpara para que queden bien pegados y este gel sale con consistencia viscosa así que voy a quitar todos los excesos. Y pues listo mis hermosuras así que hagan estas uñas de salón con un francés en gel semi permanente y una decoración sencilla. Deja en los comentarios que te pareció y si te gustó muchísimo este video olvides compartirlo, dale like y por supuesto suscribirte. Les vemos, nos vemos muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! Chau!